Creo que un ejemplo en el Día de Canarias de que la normalidad añorada la tenemos más cerca es que podemos celebrar aquí en el Teatro Guimerá la gala de los Premios Canarias. A tres mujeres, Rosario Álvarez, María José Nasco y Lole Corbella, que son tres mujeres que representan lo mejor en las distintas disciplinas y por primera vez en la historia, tres mujeres condecoradas en la misma edición, el mismo año, y por tanto contentos porque esto también significa la transformación igualitaria que se precisa en nuestra tierra, en Canarias, en España, en el mundo globalizado. Diciéndole a la sociedad canaria que cada día que pasa, que llega, es mejor que el día anterior, que seamos valientes, que el optimismo debe abrir la puerta de manera definitiva, que es cierto, que lo hemos pasado muy mal, que aún lo estamos pasando mal, pero poder celebrar hoy el Día de Canarias como lo habíamos celebrado hasta el año 2020 es la mejor de las noticias que podemos trasladar. Vienen tiempos difíciles, vienen tiempos duros, pero también vienen tiempos apasionantes para transformar Canarias a mejor, para aprender de lo que la crisis de la COVID nos ha dejado y ser más resistentes, con mayor resiliencia. Y estoy seguro que la sociedad canaria va a responder, como ha respondido durante la pandemia, siendo tremendamente responsable y dando ejemplo de un pueblo unido que es capaz de sobreponerse ante las adversidades. Repito, el presente y el futuro es sin duda mucho mejor que el inmediato pasado.